Buenos días para todos, mi nombre es Andrés, donario público del municipio de Envigabán, Tioquia. Nos encontramos aquí en la diagonal 29 con la transversal 34WD en el alto de Misael, uno de los puntos más críticos y uno de los puntos negros del municipio por la indisciplina de sus ciudadanos. Miren, no más, en el día de hoy fue la recolección a las 6 de la mañana y son las 10 de la mañana y miren, material ni siquiera segregado. Entonces la invitación es primeramente a que respetemos por favor los horarios estipulados por Enviasedo y por la alcaldía municipal, los horarios estipulados para sacar las basuras. Segundo, hagamos la segregación, separemos. Esto no es para ir al contadero, esto es para reciclar.